Muy buenas a todos, aquí Littrefort, ponemos cómodos, que vamos a disfrutar de una nueva misión secundaria en Dragon Ball Xenover 2. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que venga. Hoy vamos a hacer la misión 97, Plan Insidioso. Dice, derrota a Mira y a Towa. Dice, acaba en menos de 3 minutos y después derrota a todos los enemigos. Esta misión es facilita, es facilita, porque solo dura como muchos 5 minutos y tenemos que acabar en menos de 3 minutos. O sea, en menos de 3 minutos acabar con estos 2 es fácil y sencillo y para All Family, como dice Folagor o como dice todo. Bueno, como dice Folagor, sí, porque yo no se lo he escuchado a él, no se lo he dicho, no se lo he escuchado a más nadie. Así que venga, ¿qué podemos desbloquear? Gorra de Baseball de Yancha, casula de Poder P, casula de Combinación G, la Super Alma que alguien me satefaga, el Reino de los Demonios revivirá y las dos habilidades Onda Ki cargada y Puño Fantasma. Dice Trama. ¿Alguien planea revivir al Reino de los Demonios de entre las sombras de la historia? Dales una paliza a esos villanos. Muy bien, vamos allá. Estoy en una sala multijugadora, así que si veía gente moviéndose por ahí, es otros avatares que están jugando ahora mismo. Bueno, otros personajes que están jugando, no otros avatares, digo otros avatares. Bueno, sí, en realidad son avatares, porque ese es mi avatar. Y vamos ahí a Pandora y ese en realidad es mi avatar. Yo la verdad es que cuando vi la película de Avatar, o cuando salió la película de Avatar, no sabía lo que era un avatar, ¿eh? Y mira que yo había jugado a videojuegos desde pequeño, pero no sabía lo que era un avatar. Así que fíjate tú lo que es la comprensión. Bueno, venga, vamos a Leon. Ahí está mi nuevo Super Saiyan. Bueno, mi nuevo Super Saiyan. Ahí con el nuevo cambio que le he dado. Va a cambiar más en la serie. Venga, mira. Vamos a por ti. Como no lo ha dado como PC Amira en la historia principal, Pohar otra vez. Towa. Towa está bien preparada, ¿eh? Tiene un par de misiles. Tiene un par de Kamehameha que no vea. Que más de uno lo quisiera para él. No para ponérselo. ¡Estáte quieto! Oh, mi habilidad. Vamos a por Towa. Towa. Se acabó. Se hizo acabar en... En tres minutos de fácil. Visto, esta misión no debería estar aquí. En este modo de dificultad. Bueno, en esta parte de la dificultad, que es... Es la 96, ¿no? No, o la 97. 97, 98, 99. Y es la 97 esta. Y esta misión es bastante fácil. Sí, ahora hay que adaptar a estos tres, pero... Tampoco supone ningún de los retos. Mira, Towa. Mira cómo ha revivido. O sea, ni siquiera ha revivido con una barra completa siquiera. O sea, que de dos capes... Está muerta. Y después Saiyan enmascarado. Y mira también la vida que tiene. El que más complicado es... Es... El Saiyan enmascarado. Pero vaya, el Saiyan enmascarado entre tres. Va a durar menos. No sé si mira ahora... Revivirá con más poder. La verdad es que no lo recuerdo. Mira que me la pasé ayer, pero... No recuerdo si ahora mira revivir con más poder. Ahora lo comprobaremos. Cuidado que le he quitado ya al Saiyan enmascarado. Que no es otro que Bardock. Ya he hecho el spoiler. Spoiler de la trama. Hombre, espero que si estáis viendo este vídeo... Os haya pasado como menos juego. ¿Has visto? Es una misión súper sencilla y súper fácil. No debería estar aquí. Debería estar aquí... Oferta de Super Saiyan. O cualquier otra misión. Pero esta... Esta misión es muy sencillita. Para hacer la 97. Ya la siguiente... No te digo yo que no sea difícil. Y las dos últimas son horribles. Las dos últimas son horribles. Son horrendas. Son asquerosas. Son apestosas. Son vomitivas. De lo pesadas que son. Y de lo que poco que le quitas a los enemigos. Y de todo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Podéis dejar un comentario. Un like. Suscríbanse a mi canal si no estáis suscritos. Veáis tú el montón de gente que hay aquí. ¡Eh! Que estoy haciendo un gameplay. Dejadme tranquilo. ¡Uh! Recortando miembros. Bueno, me voy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo.